Mi novela para hacerte enamorar era solo para honrar a esta Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, eras solo para honrar a esta Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No, 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 no Yo la vuelvo a buscar